Hola Sagitario, soy Luna Ascendente, te hablo Juan Tarota. En esta ocasión haciendo la tirada para la segunda semana de septiembre, si lo que digan, de encesiones de contigo, busca el video del signo lunar y ascendente. Entonces vamos a ver que hay aquí para ti durante esta segunda semana del mes. Sagitario, tienes el príncipe de oros, el cuatro de bastos, los enamorados, el nueve de espadas, el ermitaño, el príncipe de copas y el mago. Ok, y aquí tú tienes el colgado. Bueno, yo veo que en esta segunda semana del mes tú te vas a enfocar en tu carrera, tu profesión, tu trabajo, tus finanzas. Yo veo que tú has estado esperando por algún tipo de decisión importante, especialmente en el sector laboral. Ha habido como una demora, un bloqueo, o sea, yo te voy a estar esperando por algo. Yo veo que tú vas a recibir respuesta, o sea, te van a dar tu luz verde. Para ti ahora es evolución, desarrollo, progreso. A ti te va a ir muy bien en tu trabajo. Yo también siento que tú vas a estar como poniendo en orden ese aspecto de la vida tuya. O sea, yo te veo a ti con una actitud más disciplinada, responsable, seria. Yo también veo que tú vas a recibir un dinero, tú vas a recibir un buen dinero aquí. Y tú también ahora tienes una actitud más responsable con tu dinero. O sea, tú estás administrando tu dinero de manera, ¿cómo te digo? O sea, es como que estás siendo precavida, organizado, haciendo las cuentas y todo para no entrar en un déficit, ¿ok? Así que se te ve operando de manera muy cautelosa, muy planeada con las finanzas, con el trabajo. Así que yo siento que algunos de ustedes han atravesado por alguna especie de maduración. En cuanto a eso se refiere, en cuanto al amor, bueno, yo veo que hay algunos de ustedes que tienen muchísimos años metidos en una relación estable con alguien que se está tomando su santo tiempo para hacer la gran pregunta. Y ya tú estás como el anillo para cuándo. Y yo veo que este sujeto a ti te va a pedir matrimonio. Pero yo veo que cuando eso suceda, tú vas a entrar en pánico. O sea, es como que he tardado tanto que ahora tú estás como asustada. O sea, es normal, ¿eh? Porque es que estás tomando aquí la decisión de unir tu vida a la de otra persona. O sea, es una decisión muy importante esta. No solamente tu vida, sino también tu dinero de otra persona. Entonces, eso es algo que yo veo que tú vas a estar como sobreanalizando mucho. Hay como un miedo, una fobia. Tú tienes que tener cuidado con autosabotearte. Porque, o sea, eso era lo que tú querías. Pero de todas formas yo veo que tú vas a hacer una introspección. Y tú te vas a preguntar si esto es lo que tú quieres. ¿Ok? Porque una cosa es lo que tu familia te enseñó a ti. En tu casa. La crianza que te dieron. Y otra cosa es quién tú eres y qué tú, tú quieres. ¿Ok? De todas formas, yo siento que tú me vas a dar para adelante. Eso es momentáneo. Si tú eres hombre y tú tienes una relación estable desde hace años. Yo veo que tú eres tú el que te está tomando tu tiempo en pedirle matrimonio a esta mujer. Tú incluso puedes vivir con ella. Puedes tener hijos con ella y todo. Pero te estás tomando tiempo en hacer la gran pregunta. Y eso es porque tú tienes como un trauma con tu pasado. O sea, yo no sé si en el pasado tú estuviste casado. O hubo una situación de compromiso con otra persona que no salió bien. Y tú por eso estás como atormentado. O sea, tú tienes miedo a que se te repita la historia. O tú tienes miedo a que esta persona del pasado tuyo se entere. O no sé. Hay algo como extraño aquí que te está imposibilitando a ti comprometerte. O sea, casarte. Así que yo veo que tú también vas a hacer una introspección profunda. Y tú vas a tener que preguntarte alguna cosa. Porque quizás ahora de repente no estás seguro si este es el amor de tu vida. O sea, tú también tienes fobia de compromiso. O quizás a ti te afecta un poco que esta persona vaya a ser tu mollo económico. Pero el punto está en que yo veo que tú vas a estar pensando sobre qué representa el compromiso para ti. Si tú estás soltera o soltero 100%, yo veo que tú tienes aquí gente. O sea, yo siento que tú vas a estar activa o activo. Por lo menos en cuanto a comunicación se refiere. ¿Ok? Yo veo que hay alguien aquí que viene y te aborda tras haberte investigado. ¿Ok? Esta persona ha hecho como un trabajo detectivesco. Que para algunas personas eso puede ser como... Tú sabes. Pero hay gente que considera que eso es romántico. Sea como sea, esta persona te ha estado investigando. Yo veo que esta persona a ti te aborda y te ofrece alguna especie de compromiso. Pero contigo también veo lo mismo. O sea, es como tener temor al compromiso. Mucho temor al compromiso. O sea, en ese caso yo siento que quizás tú no estás segura o seguro de esta persona. Quizás esto es alguien demasiado rutinario, predecible, aburrido. O sea, que es esto alguien que siempre está metido en su casa. No tiene vida social. No es espontáneo, dinámico, aventurero. No es una persona así, tú sabes. O esta persona es demasiado como cursi. Demasiado emocional, así. Temperamental y cosas. O sea, hay algo con esta persona que a ti no te convence. O sea, yo veo que tú también vas a hacer tu introspección profunda aquí. A ver qué pasa. Porque realmente yo no siento que sea mala gente. O sea, simplemente está alguien de hecho que si tú te metes en una relación con él o ella. Y no es que yo te esté aconsejando a ti que te meten en una relación con alguien que a ti no te mueve mucho. Nada más para decir que tienes una relación, ¿verdad? Pero es alguien que tiene potencial ahí de permanecer en la vida tuya por un largo tiempo. Yo no te digo la vida entera, sino por un buen tiempo. ¿Ok? Así que considera eso porque es alguien como medio tradicional. En cuanto a otros de ustedes que no tienen nadie tampoco ofreciéndoles nada. O sea, tú como quieras tener gente. O sea, a ver, puede haber una persona que así te superinteresa. Que tú quieres como impresionar. ¿Ok? Tú quieres impresionar. Tú has estado investigando a este individuo. Este es alguien con quien a ti te gustaría tener una relación. Y tú estás usando toda la herramienta, todos los trucos, toda la labia. Para tú influenciar, convencer o gustarle, caerle bien a esta persona. Yo siento que tú tienes que tener un poco de cuidado con eso. ¿Ok? Porque es como tú ponerte una máscara para tú agradarle a alguien. O sea, tú tienes que ser tú misma o tú mismo. Si tú tienes que fingir para tú gustarle a alguien, eso no significa nada bueno. Tú tienes que dejar de ser quien tú eres y convertirte en una especie de personaje para caerle bien a esta persona. Eso no procede. Así que consideralo. Ser tú misma. Ser tú misma. Y te salió aquí el rey del caballo. Y te salió invertida. Y dice asistencia y control. De entrada yo siento que algunos de ustedes están haciendo como súper ultra cabezadura. En algún sentido. Puede ser, me refiero más como a tú necesitar la asistencia o la ayuda de alguien en algo. Y tú estar siendo como muy cabezadura, muy orgullosa. Y no pidiendo ayuda cuando necesitas que te den una mano. O sea, tú no puedes con todo tú sola. Déjame ver qué significa esto aquí. Mira, te advierten de tú perder una oportunidad por tú ser cabezadura. Eso va para eso ustedes que tienen una persona aquí que esté interesada en ustedes, que les está ofreciendo algo. Y tú ponerte como súper cabezadura y estricta y selectivo. O sea, esta persona te va a abordar y todo. Pero si tú no tienes eso, bueno, es una oportunidad perdida. Y te dicen también que dejes de querer ejercer control y poder sobre otras personas. Eso es el control y el poder. Yo no lo siento tanto como tú siendo súper dominante y autoritaria. Sino todo lo contrario. Es tú convirtiéndote en lo que otra persona quiere que tú seas. O sea, tú te estás dejando controlar por alguien. En el sentido de que es como que tú le estás diciendo a esta persona lo que ella quiere escuchar para quedar bien con ella. O sea, es como tú ponerte alguna especie de... Es como intentar disfrazar o esconder algo. Para encajar con esta persona. Es la impresión que me da. Bueno. Eso es todo para ti, Sagitario. Muchísimas gracias. Bye, bye.